Gracias, señora Presidente. Al comienzo de mi exposición quiero celebrar una frase de León Tolstoy que dice, pinta tu aldea y serás universalmente reconocido. Precisamente porque el tema al que voy a referirme tiene ese color de identidad para orgullo de nuestra comunidad. Hace pocos días en la Sala de la Valleja tuvo lugar una importante actividad cultural que regocija nuestro espíritu y que íntimamente reconforta tener el privilegio de haber nacido en este hermoso pueblo. Cuna de grandes poetas, escritores, artistas de todos los géneros que nos han legado su obra con esa generosidad propia de su tarea creativa. Vaya el agradecimiento permanente de aquellos que amamos el arte muchas veces por encima de todas las cosas. Es así, señora Presidente, que hoy queremos destacar la presentación del libro Agatupirí del Río Gí, que las escritoras profesoras Liliana Alberti y María Rielli tuvieron la feliz concurrencia de publicar y dar a conocer a través de las letras nuestra rica historia hermanada con el espíritu del Gí. En una obra que está dirigida a nuestros niños, pero que quienquiera tenga la edad que tenga se encontrará con acertados trazos de nuestros orígenes como nación y como pueblo. Qué orgullo para los duraznenses poder contar entre nosotros iguales a estas dos escritoras que en nuestro andar cotidiano podemos saludar, charlar y compartir en cualquier lugar, en cualquier esquina de nuestra ciudad. Saber y tener ese sentido de pertenencia común que nos une. Agatupirí del Río Gí, el título del libro, hace referencia al espíritu del Gí que nos da a conocer nuestra historia de una manera sencilla y profunda al mismo tiempo. Este libro cuenta también con la colaboración del artista Eduardo Cortazo quien diseñó La Tapa del Mismo, la participación además de un niño de Tacuarembó que realizó en forma genial las ilustraciones de cada uno de los cuentos, de los relatos y poemas. Este niño es Carlos Zaval Abás, que con sus escasos 10 años se destaca en su manifestación pictórica. También es bueno acotar que la Intendencia de Durazno respaldó esta edición que sin dudas enriquece nuestro acervo cultural y nos presta alas para que en un vuelo diferente los rumbos literarios del mañana sigan el aire creativo del presente. La emoción, el aplauso, la alegría que expresó el público, que colmó la Sala de la Valleja, eso fue hermoso vivirlo, constatarlo. Es digna de recordar y destacar como duraznense que somos. Nuestra cultura de fiesta. Vaya entonces mis felicitaciones a las autoras y a quienes les acompañaron. Señora Presidente, este mágico durazno literario nos reafirma conceptualmente en la convicción de la frase que hemos elegido y empleado al principio de nuestra alocución «Pinta tu aldea y serás universalmente reconocido». Muchas gracias, señora Presidente.